Realmente muy importante y es que los ganadores del libre comercio tienden a ser muy silenciosos y los que pierden tienden a ser mucha bulla y justamente un poco hay que invertir eso. Esta mañana nos recordaba el ministro Rodrigo Valdés de Chile y cosa que es absolutamente cierta, la verdad es que toda esta volatilidad que hubo en los mercados internacionales con lo que pasó hace una semana en Inglaterra, la verdad los mercados emergentes estuvieron en términos generales bastante tranquilos y claramente ese canal financiero tiene una enorme capacidad de contagio que gracias a Dios hasta el momento no lo hemos visto. Presidente Humala, uno de los temas centrales que en todas estas reuniones se discute es el de la educación. Todos los gobiernos aquí representados han hecho enormes reformas, una reforma muy valerosa en México. Igualmente el presidente Santos en su segundo gobierno ha dedicado un impulso muy grande a la educación lo mismo a la presidenta Bachelet, uno de sus ejes centrales en su campaña. Igualmente lo que usted ha logrado hacer presidente en el Perú es admirable incluso aquí el propio presidente electo Pedro Pablo Kuczynski lo reconocía hablando de cómo realmente había arrancado un proceso muy importante de transformación educativa en que todo el mundo reconoce que ese es el camino para la igualdad, es el camino para la salida de la pobreza. Cuéntenos un poco todo esto que usted fue desarrollando alrededor de la llamada jornada escolar completa que empieza a conjugar no solamente las demandas del mercado laboral sino la manera como se va organizando la educación y sobre todo la forma como consiguió muy rápidamente empezar a levantar por primera vez en mucho tiempo los resultados de las pruebas escolares. Gracias, gracias por la pregunta y agradecer a nuestra anfitriona por permitirnos conocer este lugar maravilloso, Puerto Varas. y también saludar a Juan Manuel por el esfuerzo de la paz que se está haciendo y que creo que es un tema histórico, no solamente en la historia de Colombia sino de todo lo que es América Latina. Y a Enrique también por... Y a Enrique también por mostrar un México saludable, fuerte en plenas turbulencias financieras a nivel mundial. Y saludar también al presidente argentino, a Mauricio Macri que nos acompaña y a Pedro Pablo Kuchinsky, presidente electo del Perú a cual a partir del 28 de julio le entregaré la aposta y las responsabilidades que conlleva esa aposta. Sí, porque quiero decirte Pedro Pablo que aprovecha que estás gozando lo mejor de gobernar un país, que es la etapa de la campaña hasta el momento de la juramentación. ¡Gózalo! En fin, pero acá estamos con empresarios también y señalar que la Alianza del Pacífico es un reconocimiento, no solamente a la claridad de los gobiernos sino al empuje también del sector privado que hoy día permite que podamos conjugar un espacio empresarial, público-privado en el cual escuchamos a los empresarios, pero también ellos tienen que escucharnos a nosotros porque al final el que se queda con los pobres son los gobiernos, no es el empresario. Entonces, este tiene que ser una avenida en doble sentido, porque si bien hoy día la Alianza del Pacífico es un herramienta, un instrumento muy potente para ayudar a mantener un ritmo de crecimiento o un crecimiento mayor de lo que hoy día estamos teniendo, no es la solución perfecta porque va a tener que perfeccionarse el tema, pero es como una supercarretera que van a tener que ser empleada por los empresarios. nosotros estamos construyendo esta supercarretera, hemos firmado el primero de mayo me parece de este año el acuerdo marco y el protocolo complementario, pero todavía no estamos empleando todas las potencialidades que nos da una herramienta tan potente, entonces este es un esfuerzo público-privado para utilizarla y poder sobre todo en estos momentos difíciles que vive el mundo y poder tener otras opciones a las que hoy día se nos van cerrando, nos crean dificultades. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que somos una región tal vez la más desigual del planeta y una región básicamente exportadora de materias primas. Lo importante es qué estamos haciendo, y normalmente las grandes reformas no suceden en las épocas de bonanza cuando las vacas están gordas, sino en las épocas de las vacas flacas es cuando se decide hacer estas grandes reformas. Y qué bien que la Alianza del Pacífico entra como una gran reforma en países exitosos que más allá de ideologías tomamos decisiones pragmáticas porque resolver el problema en la educación, el problema en la infraestructura, un colegio, no es ni derecha ni izquierda, en todo caso es para los de abajo. Y eso es lo que venimos haciendo nosotros. Por eso, una de nuestras grandes preocupaciones ha sido la educación. Y yo creo que cuando digo una de nuestras grandes preocupaciones es de los cuatro países, ¿no? Y eso nos permite una mejor integración. Nos permite a nosotros incrementar el mercado laboral con una mano de obra calificada, con profesionales, etcétera. Y nos permite también avanzar en el campo de la innovación, que es un espacio en el cual el sector privado tiene que empujar el tema de las mejoras, la innovación tecnológica. En el caso del Perú, nosotros encontramos una situación muy dolorosa en el tema educativo. Teníamos un déficit histórico de varias decenas de miles de millones de dólares en infraestructura, en remuneraciones, en calidad de la educación. Y una masa poblacional joven, muy potente, muy importante, casi un poco más del 50% de la población. Y que entraban en condiciones precarias al mercado laboral. Más aún cuando en la crisis de los 80, la crisis de la deuda, se cierran los presupuestos, la inversión en educación se convierte en un gasto, le llamamos gasto, ya no le decimos inversión. Y en vez de hacer más infraestructura educativa, lo que hacemos es partir la jornada escolar. Que debería ser, por ejemplo, 7 horas diarias, se convierte en 5 horas diarias en secundaria. Eso es inaceptable si queremos ser un miembro activo en la Alianza del Pacífico, si pretendemos como país en el Bicentenario ingresar al mundo de la OCDE, entre otros espacios de calidad. Es por eso que decidimos pasar de 2.9% aproximado del Producto Bruto Interno que invertía el Estado en Educación a 4%. Esto nos ha permitido hacer una reforma educativa, nos ha permitido mejorar la calidad de la carrera docente, mejorar la gestión pedagógica, mejorar la infraestructura interviniendo colegios o construyendo uno o modernizando uno en un promedio de 3 colegios por día. Y nos ha permitido recuperar la jornada escolar. Claro, de manera gradual, porque tenemos siempre, como dijo Enrique, que respetar la disciplina fiscal. Pero ha sido la prioridad del Gobierno. De tal manera que hoy día tenemos ya 1.600 colegios con jornada escolar completa. Estamos construyendo colegios de alto rendimiento con bachillerato internacional. Y tenemos hoy día como Estado una oferta más grande de bachillerato internacional que todos los colegios privados en el Perú que tienen esta modalidad de enseñanza. Nos ha permitido mejorar en un 40% el salario de los maestros. Nos ha permitido que en este espacio hayan ingresado 200.000 maestros a las pruebas meritocráticas para ascenso y mejor remuneración. Nos ha permitido enviar un promedio de 500 a 1.000 maestros anualmente al extranjero, a diferentes países como el Reino Unido, España, Estados Unidos, a mirar otras experiencias, a aprender idiomas, a mejorar su calidad. Y todo esto ha significado un esfuerzo sin precedentes en el Estado. Hemos transformado esta reforma educativa en una política de Estado que desde ya públicamente lo comprometo a mi relevo, a que continúe porque estas políticas deben de continuar. Porque si no invertimos en educación, nunca podremos salir del subdesarrollo y del atraso. Es falso que un país pueda salir al desarrollo exportando materias primas solamente. Hay que invertir en la inteligencia, en la capacidad imaginativa de los jóvenes. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos llevando todo este programa de becas a jóvenes pobres. Por eso es que cuando hablamos de que el Perú dejó de ser un país pobre en promedio, y somos un país de renta media, es cierto. Pero el promedio es una semisuma teórica. Lo que hay es gente. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Cuando hablamos de que la Alianza del Pacífico se funda, en principio del libre tránsito de personas, capitales, mercancías, servicios, y la cooperación, cuando hablamos de personas, esta Alianza del Pacífico tendrá un efecto multiplicador. Cuando hablemos de libre tránsito de personas, nos refiramos también a los pobres, que puedan transitar libremente, no solamente los empresarios. Acá, todos tienen que ser así. Y para esto, tenemos que luchar contra la pobreza. Tiene que haber cambios culturales. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, yo vengo de una formación militar. Y para mí, el Ejército es un gran programa social. Porque por ahí pasan cientos de miles de jóvenes que normalmente vienen de condiciones humildes, sin tener unos estudios superiores. Pero gracias a la educación que se les puede dar, también en las unidades, el aprendizaje del inglés, facilidades para que vayan a hacer cursos superiores. Nosotros tenemos becas para estos chicos. A estos chicos les damos una herramienta para que puedan luchar contra la pobreza y sacar a su familia adelante para siempre, no solamente por el tiempo de duración del servicio militar. Entonces, hoy día, la gran pelea que tenemos, la gran red, es que, ¿cómo hacemos que la Alianza, el Pacífico, pueda resolver el problema de la gente? Y para eso, la educación es el arma clave. Por eso es que en mi gobierno nos hemos comprometido, al igual que México, Colombia y Chile, en una lucha por mejorar la calidad de la educación y convertirla en una inversión más que en un gasto. Muchas gracias, Presidente. Y usted levanta los temas centrales. El trabajo con los docentes, que es fundamental. El uso de nuevas tecnologías. Obviamente, el tiempo que los estudiantes están en las aulas de clase. Todos son, obviamente, digamos, los grandes transformaciones que se requieren para llegar a educación de alta calidad. Yo quisiera, Presidenta Bachelet, hablar un poco de la minería. Estos cuatro países tienen, entre Chile y Perú, el 50% del cobre del mundo. México, Chile y Perú tienen una larga historia minera. Hay toda una idea que ha nacido aquí en Chile y que el sector privado quiso colocar dentro de las discusiones para esta nueva presidencia de Chile que se llama Valor Minero. Colombia, y ahora el Presidente Santos seguramente nos va a hablar mucho de que me parece muy interesante para esta audiencia lo que significa la paz para el sector privado. Y sin duda, una enorme frontera que hay en Colombia con enormes recursos naturales.